Yo me caso con los de One Direction, porque están bien, la verdad, no son malos mozos, están guapos todos. Y llegarían a sus groupies a tocar, ahí están los de One Direction. No, nena, pero pasen. Luego, haría un dueto con Ariana, Ariadna, ¿Ariadna se llama? Ariana Grande. Ariana Grande y Adana Paola. Tengo que encontrar por qué le echaría el de agua, porque no sería en mala onda, me cae muy bien. Because she's hot. Para que no le dé calor. Así de fácil. Muy bien, a ver, Javi, ya llegamos contigo. Muy bien. Doble micro. A ver. Pueden opinar del mío si quieren, para que vean que soy buena onda. Checa, nada más y nada menos tenemos a Justin Bieber. Ok, Justin. Selena Gomez. Ajá. Y el negro Iñarritu. El negro Iñarritu. Creo que si hago un dueto con Justin Bieber, seríamos un hit. Un hit. Los dos así, mostrando pecho, ¿no? Eso. Eso. El rasurado, yo peludo, ¿no? Es increíble. Además, lo acabo de ver en la de Zulander y hace un gran papel y me cayó increíble. Ok, ahí está el dueto, ¿no? Ok, dueto con Justin Bieber. Entonces, ¿te queda casarse y balde de agua? Casarme y el negro I? Selena Gomez. Selena Gomez. Bueno, pues obviamente me casaría con Selena Gomez, porque no me voy a casar con el negro Iñarritu. Ok, bueno, uno nunca sabe. Aunque once you go black, you never go back. You never go back. No sabes. Y este, pues ni modo, mi negro. No es nada personal, pero te toca el balde de agua fría. Ni modo, perdón. Ni modo. Ahora, después de las condiciones en las que grabó el renacido un balde de agua fría, lo de menos. Creo que es un walk in the park, ¿no? Sí, claro, totalmente. Elohim, vamos contigo. Venga. Y tenemos a Austin Mahone. Que es un canadiense también muy famoso, cantante. Lady Gaga. Uf. Y Taylor Swift. Uf. No, Taylor Swift. No, no, no. Me caso con Taylor. Hago un dueto con este... Austin Mahone, Lady Gaga y Taylor Swift. Lady Gaga. Dueto con Lady Gaga. Ok. Y este... O sea, el otro no le echó agua ya. Sí. Yo ya me quiero unir a Moderato y estoy aquí con Roy, que me está haciendo mi nuevo personaje, mi alter ego. Estamos moderatizando. Antes era lucha, ahora seré... Lujato. Lujato. Lujuriato. 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 No más que no más de un ojo porque la televisión es... No, no, no es oro, ¿eh? Pero a ver, ¿en qué te estás inspirando? Me estoy inspirando en mi diseño de maquillaje previo. Hoy estoy estrenando maquillaje nuevo. Estoy haciendo el previo. Obviamente esto tendría que rellenarlo. Te estoy desgraciando porque está muy seco, entonces así no es la onda. Tiene que ser mucho más fluido, digamos. Moderato Army, regresamos en Curiosos.